Bueno, muy buenas noches, estamos acá en De Toma un Poco, el programa en vivo. Hoy estamos el 26 de octubre, con un invitado bastante particular, diría yo, porque es una persona que lo hemos visto en San Felipe ya hace bastantes años, en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito comercial, y ahora lo vemos en otra posición, en otra parada, digamos, que es candidato a concejal. Estamos con Juan Carlos, con Juan Carlos Zabag. Juan Carlos Zabag, Pablo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, aquí estamos. Así que muy buenas noches y, bueno, bienvenido a De Toma un Poco. No, yo agradecidísimo a ti, al programa, esta invitación. Aunque no soy muy ácido a las cámaras, pero... Bueno, conversábamos antes de empezar el programa con ustedes, que Juan Carlos se declara tímido, se declara una persona que no le gustan las cámaras, que no le gusta mucho la exposición en este tipo de programas. Bueno, pero, bueno, en este momento estás en una etapa de tu vida distinta, quizás, a la que has vivido, y queremos un poco empezar el programa para la gente, muchos te conocen, pero deben haber muchos también que no te conocen. Exactamente. Y que quieren saber un poco de ti, de tu historia, de dónde vienes, siempre has ido a San Felipe, cuéntanos un poco, Juan Carlos, de tu biografía. Empezando, tengo 59 años, nacido, criado, oleado y sacramentado de San Felipe, soy descendiente palestino, mi padre era Don Abraham Sabaj Nayar, un personaje muy querido y reconocido, sobre todo en el ambiente de comercio. Mi madre, Doña Julia Pablo Vázquez, sanfelipeña de toda la vida también. Y nada, pues soy el segundo de nueve hermanos, trabajé durante 30 años en un local comercial, de electrodoméstico y línea blanca, y por X motivos de la vida, se acabó ese local. Yo pienso que es importante que la gente te conozca también en ese ámbito. Todos hemos tenido en nuestra vida problemas, problemas más graves, menos graves, sufrimientos a veces que lo hacemos crecer o lo hacemos un poco esconder. Y pienso que tú has tenido, como lo cuentas, una etapa distinta en un negocio más grande, de más envergadura, frente a la plaza, por más de 30 años. Y luego, por distintos motivos, quiebras, porque la palabra es esa, tú quebraste. Y te vemos ahora en Salinas, en un negocio pequeño, muy bonito, que hemos ido a comprar algunas veces, de prendas, de ropa. Y eres tú el que abre, el que cierra, el que barre, el que hace todo en ese negocio. Y me parece súper destacable que una persona que ha tenido un pasado importante en un negocio, con muchos empleados, con una infinidad de bicicletas, me acuerdo, afuera, en la exposición. Y ahora en un negocio pequeño, pero igualmente feliz. Te noto contento, conversando con tus vecinas, barriendo la calle. Lo que pasa es que, no sé, es una característica mía. Me reinventé muy rápido, porque como dices tú, el otro local, claro, tenía una gran cantidad de empleados, el sistema era totalmente distinto. Ahora estoy solo, hago todo con mucho gusto porque me encanta. A ver, una de mis, no sé si error, tal vez en el otro local, que me pasó lo que me pasó, lamentablemente. A todo esto fueron más de 30 años, porque mi padre ese local yo lo venía hace mucho tiempo, 50 años o más. Perfecto. ¿Ya? A mí me gusta mucho hacer como feliz a la gente. Y si está en mis manos poder darle esa posibilidad de ser feliz, yo lo hago. Eso me sucedió en el negocio. Ajá. Yo confiaba demasiado en la gente. Entonces, por ejemplo, llegabas tú y me decías, Juan Carlos, necesito tal cosa, qué sé yo, y no tengo lucas para darte de pie, lo puedo llevar. Yo feliz, si la otra persona estaba feliz, yo feliz. Bueno, lamentablemente la confianza me pasó, me cobró la cuenta. Hablando un poco de eso, bueno, yo te compré en alguna ocasión, te pagué. Así que no tengo problemas con deudas de custodia. No pagabas el contado. Oye, si pasara lo mismo, la confianza es distinta ahora. Sigue, sigue, sigue. Sigue la confianza. Sigue, sigue. Pero a lo mejor con más límites, con más... Un poco, un poquito más de cautela, pero sigue, sigo siendo muy confiable. Incluso ya me han pasado un par de casos en este pequeño negocio. Pero no importa. La confianza es parte de mí. O sea, yo... Es una cualidad que yo la considero... Ahora, dentro de las competencias que tenemos los seres humanos, me parece que sería importante a lo mejor trasladar esa... Que dices tú, como deseo de hacer feliz a las personas. ¿Cómo lo ves si ganas como concejal? ¿Lo veis parecido con la gana de ser feliz a sanfilipeño? Fíjate que lo siento, en alguna manera, muy igual. Igual, porque las ganas de... Bueno, ya, volviendo ahora al tema de si llegaras a ser concejal. Las ganas de hacer feliz a la gente. De que la gente se sienta bien. Que la gente se sienta acogida. Que la gente se sienta respetada. Y que yo pueda tener en mis manos la posibilidad de darle esas cosas a la gente. Pues me sería inmensamente feliz. Y viéndolo así como... Trasladándolo al dominio. Imaginémonos que estás ya en la municipalidad. ¿Cuáles son tu... Tu visión, tus metas, tus ambiciones? Tanto para San Felipe, tanto para ti, para tu entorno. Mira, primero para mí es un desafío que me planteé y que lo voy a llegar hasta donde llegue. O sea, no me voy a doblegar ante nada. Ahora, ¿qué pretendo yo para San Felipe? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos candidatos, aconsejales o alcaldes, pretendemos lo mejor para la comuna. O sea, si tú me preguntas qué es lo que me motivó a presentarme candidato, volveríamos al tema que estábamos hablando recién. De que si está en mis manos poder solucionarles los problemas a la gente, encantadísimo, yo estoy a vuestra disposición. O sea, yo estoy... Si llego a ganar, yo voy a estar a disposición de la gente. A mí nadie me va a obligar a no hacer algo que yo quiera hacer, que esté dentro de las cosas que es posible. Claro. O sea, del ámbito de la ética, económico. Si tú me preguntas de cuáles son mis... Por ejemplo, un programa. Yo no tengo un programa así porque yo soy medio... ¿Cómo se llama? Un anticandidato, por decirlo de alguna manera. No tengo un programa definido. Yo todos los días estoy pensando en algo distinto que se me va ocurriendo. Yo pienso que eso es importante destacar. Yo también soy un poco parecido a ti. En cuanto a los programas, yo no les creo mucho a los programas. Porque los programas se tienen que adaptar al momento, a las circunstancias. Y las circunstancias estamos en un presente cambiante, permanente. Entonces, no podemos hacer un programa sin tener el conocimiento del presente y de lo que está pasando. Así que yo pienso que estamos de acuerdo en ese sentido que los programas, de repente, no me los trago. Esos programas que de repente... No, no, tampoco. Yo he visto ahí algunos letreros de alguien que dice más limpieza, más seguridad, más acá. Yo ofrezco limpieza, pero no está en mis manos la determinación. No puedes prometer algo que realmente tú no tienes, ni los recursos, ni a lo mejor las competencias como concejal para hacer un proyecto. Porque esa es la verdad. Nosotros como concejales no tenemos esa opción. Tenemos la opción a lo mejor de sugerir al alcalde algún tema, algún proyecto, de llevar las sugerencias de los vecinos al municipio, al alcalde y a los servicios que están ad hoc. Y eso yo pienso que es la verdad que hay que decir a las personas. Nosotros no tenemos la varita mágica. Exactamente. Y el que lo dice está mintiendo. Por supuesto. Taxativamente mintiendo. O sea, yo respeto la postura de todos los candidatos. Yo no es que... O sea, respeto, lo respeto a todos. Una cosa es respetar y otra es compartir. Bueno, por eso te digo, yo respeto. Yo no soy nadie para objetarle si un candidato va con un programa así bien definido. Eso ya es problema de él. Pero yo, como te digo, si tú me preguntas por un programa exacto, ese yo no lo tengo. Yo todos los días se me van creando ideas en mi cabeza que trato de llevarlas a cabo y después se me borran, me aparecen otras, qué sé yo. Ahora, si tú me preguntas por algunas cosas que a mí me interesaría abordar siendo concejal, me gustaría abordar en el caso de los adultos mayores. Estoy viviendo en carne propia lo que a lo mejor es que viven muchas familias. Yo cuido a mi madre que tiene Alzheimer. Y es una enfermedad bien dolorosa. Bueno, la persona que la tiene, no. Porque gracias a Dios en el caso de mi madre ha sido una paciente pasiva. O sea, no ha sido nunca agresiva, al contrario. Pero para el que está al otro lado, uno como hijo, que un día para el otro tu madre no te reconozca, es un poco doloroso. Entonces, ¿qué pienso yo de repente? Gracias a Dios, mi madre, mi padre la dejó asegurada. Entonces, tenemos la posibilidad que tenga varias personas que la ayuden, independiente de toda mi familia. Correcto. Entonces, yo pienso de repente, cuando estoy ahí en ese tema con mi madre, digo yo, ¿cómo lo harán las personas que no tienen los recursos para cuidar y que tienen que trabajar? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué hago yo si yo y mi señora trabajamos y vivimos con nuestro padre y nuestro padre tiene Alzheimer? ¿Dónde lo dejamos? Tenemos que dejarlo en la casa solo. Entonces, ¿sabes que la enfermedad de Alzheimer, bueno, tú como médico sabes mejor que yo, que de repente se descontrolan, etcétera? Entonces, me gustaría, fíjate, que creo que existe un lugar que hubiese un lugar donde la gente pudiera, un tipo jardín infantil para adultos con enfermedades como el Alzheimer. Correcto. Que tú, tengo que ir a trabajar, llevas a tu padre, a tu madre, al paciente, lo dejas en este lugar, en la mañana, lo retiras en la tarde. ¿Me entiendes? Yo pienso que hay muchas, sí, súper buena idea. Yo pienso que eso presentado en un consejo municipal, tomando un acuerdo de los concejales que están contigo, y con el beneplácito, digamos, del alcalde, yo pienso que es un programa bastante entendible, accesible, y a lo mejor económicamente ni siquiera tan demasiado caro. Imagínate que cuando estuvo alcalde en Rinconada, Galdame, hizo en un lugar una mini población para adultos mayores que tenían esa casa hasta que se murieran, y después se la entregaba a otro adulto mayor, así de sencillamente. Mira que esa es la otra cosa que yo considero, que uno tiene que copiar lo bueno, que las otras comunes. ¿Por qué no podemos tener...? Cuando se planteó, bueno, yo tuve cáncer, y como te pasa a ti con tu mamá, yo tenía los recursos para irme en vehículo todos los días a hacerme la radioterapia, pero hay gente que no lo tiene, que tiene que ir en bus, que tiene que ir con un acompañante, que la vuelta es complicada, y se propuso, propuse en algún momento, el tema de hacer aquí un centro oncológico para hacer ese tipo de tratamiento. Lamentablemente no tuve una acogida en las autoridades del Servicio de Salud en ese momento, pero a lo mejor se podrá hacer en otra oportunidad. Pero disculpa, ¿qué explicación te dieron que no tuve acogida? Solamente el problema económico, solamente el problema económico. Pero cuando lo plantee, lo plantee en que todos los municipios, cuando estuve de gobernador, cuando todos los municipios hicieran un aporte para que contrataran los oncólogos y el lugar físico. Y si 10 municipios del Valle de la Concagua se unen, obviamente se puede hacer, ¿me entiendes tú? Entonces, bueno, son ideas que de repente, como tú dices, uno va teniendo permanentemente en la cabeza. Disculpa, ¿y por qué directamente del Ministerio de Salud no lo pueden hacer? O sea, porque esto... Porque tú dices que está todo centralizado. Entonces, el Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, para disminuir costos, centraliza y dejan lugares solamente para ejecutarse estas acciones médicas. Tú sabes que solo en los Andes hay traumatología, y urología, aquí tenemos oftalmología y otorrino. Entonces, separan en distintos lugares las atenciones por un problema económico. ¿Eso va a llegar a un momento que se va a terminar? No lo veo, lamentablemente, que vaya a terminar. Pero bueno, esas son ideas que tú puedes llevar de repente... Sí, lo que pasa es que yo pensaba que pensando en ese proyecto, que podría haber un apoyo a nivel ministerio. El punto es que, lamentablemente, yo pienso, Juan Carlos, que estamos en un país que mientras no haya una protesta, mientras no haya un reclamo, las cosas funcionan lento. Y una de las cosas que, perdón, para un poco homologar lo que tú planteas. Tú sabes que hubo una muerte de una niñita hace algunos años atrás en un atropello en Panquehue. Que ella llegó al Hospital San Camilo, nos fue trasladada, a lo mejor en el momento justo y preciso, y llegó al Hospital Gustavo Frick, que estuvo algunos días y falleció. Gracias a los papás de esa niñita, que son unos panquehuinos muy motivados, digamos, sacaron firma a todo el Valle de la Corte, de la Concagua. Se hizo una presión, ellos fueron a enrostrar y a encarar al ministro Mañanis de la época y lo hicieron comprometer, se generaron los recursos y hace pocas semanas atrás se inauguró la UCI infantil pediátrica en el Hospital San Camilo. Entonces, hubo una presión, hubo una movilización de personas, no fue lamentablemente al ministro que se le ocurrió eso. fue porque hubo un problema importante y ahí está la labor del concejal, la labor de la autoridad de motivar, digamos, a otros lugares. Y en ese momento, cuando estas personas estaban haciendo todo este trámite de lograr esto, ¿el municipio cero participación? Que el municipio no tenía un rol tan importante en ese momento. era un tema comunal. Porque era un tema más bien de la necesidad de involucrar al Hospital San Camilo que hiciera la gestión para generar eso, las horas de médica, etcétera, etcétera. No, pero a cuento corto la cosa se logró. Lo que te quiero decir es que las ideas nacen de las personas muchas veces y el concejal tiene que estar atento a escuchar la voz de las personas, la necesidad de las personas. Y ahí te veo en una buena parada, tipo, o sea, demostrando con tu problema familiar, con tu mami, lo que quieres para otras personas porque lo estoy viviendo, lo estoy viviendo en forma... sin, a lo mejor, recursos económicos, sin la potencialidad. Y pasando un poco al tema, ¿por qué te veo siempre fashion, Natalia, con ropa distinta, con collares, con unas casetinas especiales? Estas cositas son rosarios musulmanes, pero la gente que no se asuste, porque no soy musulmán, soy descendiente palestino. Dame tu imagen, tu look. ¿Dónde sale este look? Siempre soy extremadamente validoso, si se podría decir. Siempre me gustaba la ropa, siempre me ha gustado tener un estilo propio, no me gusta seguir la moda, me gusta tener mi propio estilo, mi propia moda. y algunas veces coincido con lo que se está usando, pero... Trasladándome un poco al consejo, me interesa ese tema. Antinorma, viste distinto. De repente, un concejal que no le gusta cumplir normas, que va a pelear contra el alcalde porque no le parece que está el alcalde funcionando bien con su comunidad, ¿va a tener una persona así que se va a enfrentar al alcalde y le va a decir las cosas que corresponde? ¿No va a ser asustadizo? ¿No va a ser...? Yo... Porque una persona que tiene un look así distinto... Incluso se lo dice saber al señor alcalde que... O sea, mira, yo con los candidatos que he conversado que vamos a estas elecciones, alcaldes o concejales, yo le he dicho, mira, yo quiero que los que salgan elegidos o los que salgamos elegidos tengamos la... posibilidad, no es posibilidad la palabra correcta, pero si entramos al consejo que entremos como Rodolfo Silva, Juan Carlos Zavaj, Patricio Freire, que los partidos que nos apoyan queden afuera. ¿Me entiendes? Porque yo puedo tener un pensamiento, puedo tener un muy buen proyecto por decirlo, y como la política en este país está un poquito desfigurada, al partido político que me apoya, le puede parecer que ese proyecto puede favorecer mucho la imagen al alcalde y ellos no quieren. Entonces, yo le dije al señor alcalde, yo voy a entrar y si algo me parece mal, yo me voy a salir. Correcto. a eso me refiero, la gente si te eligen van a saber que tú vas a ser una persona que va a llevar la necesidad, aunque haya que enfrentarse al partido, al alcalde, aunque sea como tal, como uno, yo me voy a enfrentar a todo. para defender a tu gente. Para defender a mi gente. Lógico, seguramente también me va a tirar a la gente encima. También, claro. que ahí uno tiene que tener claro, hay que colocar el equilibrio perfecto, pero yo creo que ese problema ojalá que no sea necesario. Y cuando hablaste de Patricio, ¿cómo lo ha hecho Patricio Freire? ¿Cómo lo veas a grandes rasgos? A grandes rasgos encuentro que su periodo alcalde ha sido bueno, ha tenido obviamente como cualquier, o sea, tenemos que considerar que el municipio es como una empresa también. Una empresa que de repente tiene utilidad y otras veces tiene pérdida. No siempre está parejito, por decirlo. Entonces, yo considero que el alcalde lo ha hecho bien. Si tú preguntas, haces una consulta en la calle, lo más probable es que un 80% te diga que está conforme con la función del señor alcalde. Y un 20% a lo mejor te va a decir que no. Pero hay que respetar ese 20% y escucharlo para saber por qué no están de acuerdo con la postura del señor alcalde. Yo encuentro que lo ha hecho bien en la medida de que se puede. Porque de repente queremos hacer muchas cosas pero no depende exclusivamente del municipio. eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, cuando tú hablas de... Te escucho y lo que te escucho es que reconoce lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Porque de repente yo veo alguna autoridad o candidato, etcétera, que solo para tratar de salir destacan lo malo del otro para potenciarse ellos. Pero tú lo has escuchado. Sí, pero yo no... Incluso hay páginas de Facebook que son reclamos a San Felipe, odio a San Felipe y no sé qué cuestión de San Felipe. Todo anti, anti, anti. Sí, sí, no, esa no es mi parada para nada. Al contrario. Eso también es bueno conversarlo con las personas porque yo veo tanta rabia, tanto resentimiento de repente. O sea, yo respeto todas esas opiniones. Sí, volvemos a lo mismo, el respeto y no compartir. Claro. Pero importante lo que te escucho es ver las dos caras. Por supuesto. Lo bueno y lo malo que se ha hecho destacar ambas cosas. No solamente lo malo para querer aparecer tú. Y tampoco hipertrofear lo bueno. Hipertrofear, claro. O sea, tener, por eso, volvemos al tema del equilibrio. O sea, el señor alcalde yo creo que lo ha hecho bien. Y aparte de las propuestas de, hablamos un poco del tema este de salud. así, hablando así de cosas que a mí me gustaría no llevar un programa porque caemos en lo que estábamos hablando recién. La gente está muy inquieta en San Felipe por la inseguridad. Ya, perfecto. Eso me consta porque lo vivimos a diario en el comercio ahí en el centro. Y también se sienten inseguros en los barrios. Yo no sé si tú cuánto tiempo llevabas viviendo en San Felipe, pero antiguamente tú dejabas el auto abierto, estoy hablando de 15 años atrás también. Y no pasaba absolutamente nada. Era una ciudad acogedora, era una ciudad amable. y eso lo está perdiendo. Está perdiendo eso de ser una ciudad amable, cálida. Entonces, la gente se está sintiendo incómoda, insegura y quieren todo que se lo solucionen las autoridades. Yo creo que también el vecino, la vecina tiene que participar en la búsqueda de soluciones. Yo pienso que como un municipio hemos hecho hartas cosas para tratar de disminuir esa sensación de inseguridad. Recuperando espacios que estaban perdidos, iluminando plazas, calles, cambiando un poco la estructura de las alamedas, dando un espacio como de confort para que la gente se sienta más segura. Pero como tú decías, no solo es recuperación de estructura, también hay un tema de las autoridades carabineros, PDI, que lamentablemente el crecimiento que tienen esas instituciones, el número de recursos, de personas, no va a la par con el número de habitantes. El crecimiento de San César ha sido importante en estos últimos años. Y no ha ido a la par con el número de delincuentes tampoco, porque han crecido mucho. Ahora, ¿y ahí tienes alguna idea de planteamiento? Mira, yo no sé si tú que ha participado en el consejo o lo han planteado o a lo mejor no se pudo hacer nunca, copiar como otras comunas de Santiago o de otras ciudades de Chile que tienen una, no sé, no es policía municipal, pero como guardia municipal. Bueno, eso lo planteé yo cuando postulé a San Felipe. ¿Y por qué no resultó? No fue una idea que esta administración tuviese como para... En este momento yo creo que se llegara a plantear... Sí, yo pienso que hay que replantearlo al alcalde. Sí, yo creo que sería... En algún momento él lo evaluó y lo comparó con otras comunas que según él no habían funcionado. Yo pienso que en algunas no han funcionado, pero en otras sí han funcionado. ¿Por qué no funcionaron? Por un tema yo pienso de preparación de las personas que contrataron solamente. Bueno, es un tema también complejo desde el punto de vista económico. Tú sabes que las tres comunas que tienen más guardias municipales y seguridad municipal son las Condes, Providencia y Vitacura. En conjunto gastan 6.000 millones de pesos al año, lo cual es un presupuesto altísimo para enfrentar. Pero pienso que en algunos puntos aquí en San Felipe se podría lograr. Sí. Da sensación de seguridad, lo tiene rinconada con algunos vehículos que se pasean en lugares más conflictivos, donde la gente da aviso ante algún sospechoso, etc. Es una forma de comunicación que tiene la gente hacia el municipio y hacia las autoridades de la policía. Yo pienso que es una buena alternativa de replantearlo y conversarlo con Patricio para ver si lo evalúa. Claro, evaluarlo de nuevo. Tampoco yo estoy exigiendo o pidiendo, no sé, que hayan 20 o 50 vehículos, para dar seguridad que la gente pasea hasta tarde en la noche, etc. Ahora yo, antiguamente, yo me acuerdo que para mí un carabinero, un funcionario de la PDI era un respeto intachable. Tú veis un carabinero menos te cuadraba. Ahora la gente y también los carabineros lamentablemente los tratan no de muy buena manera. Sí, voy a hacer un temazo. ¿Cómo te recibió la gente en Puerta a Puerta? A ver, me ha recibido, yo me siento que bien, yo siento que bien, que me han acogido, que me han hecho recordar muchas evidencias con respecto al otro local. La gente te conoce, punto. Me reconoce. Me reconoce. Con una buena opinión. Exactamente. La gente ha dicho lo que me lo entiendo no me sirvió para nada. No, al contrario, me mostraba las cosas que todavía tenía. Han durado. Han durado los derechos domésticos. Sí, yo creo que he tenido una buena acogida, yo no sé si eso, se irá a reflejar en las elecciones. Ojalá que sí, pero uno nunca sabe. ¿Has tenido oportunidad de Puerta a Puerta en qué lugar? ¿En el centro o ya salieron los sectores? En la Corvi, donde me fue, yo creo que bien, o sea, me sentí cómodo, no me sentí incómodo en ningún momento. Yo pensé que me iba a ser más difícil porque era primera vez. Y no, me sentí cómodo, me reí, lo pasé bien, así que vamos que se puede quejarse de sorprendernos. Es complejo, bueno, yo lo veo ahora que no voy de candidato. Lamentablemente, porque creo que era un buen elemento. Es un momento complejo para mí, por lo menos, el Puerta a Puerta. Me gusta, me gusta el Puerta a Puerta pero siempre tengo el temor de no molestar porque cuando tú vas en la mañana, la señora está haciendo el aseo, etcétera, vas a mediodía, están almorzando, vas después, están descansando, están preparándose para otras cosas, vas en la noche, está el marido que quiere adaptar con su familia, entonces no hay ningún horario que sea como el adecuado para golpear la puerta. Exactamente. Y aparte, van como 40 otros detrados antes de uno, entonces... No, gracias a Dios, esta vez andábamos solos pero yo me... No, pero me refiero a que van a pasar muchas personas también por esa puerta. Pedí que fuera entre las 18 horas y las 20, 30 máximo. Perfecto. Sí. Porque encontré que esa era como una hora que podían ya haber dormido la siesta, si durmían la siesta o podían haber llegado el trabajo, que no llegaban a molestar porque estaban almorzando. No, no pensé en eso. También lo vivía un poco... con el temor de no molestar. Yo soy... A mí tampoco me gusta que me molesten. Entonces, en ese sentido, a mí no me gusta hacer lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces, si a mí me llegan a tocar el timbre a la hora de mi siesta, tú comprenderás que no me van a adelantar con el mejor humor del mundo. No, no decir el papelito. Así que no, pero el puerta a puerta es una experiencia que me gustó. La otra experiencia que también la encontré bien como diferente para mí, porque la primera vez que estoy metido en este tema, sí, a la feria Diego de Almagro. ¿Ya? Sí, sí. Que había miles de personas. Oh, llenísimo, ahí, llenísimo. Yo me sentía en Turquía en un bazar con la cantidad de gente, pero fíjate que la gente... Bueno, andábamos acompañados con el... Ahora ya no es alcalde, con don Patricio Fregre y varios candidatos más que vamos a aconsejar. Y fíjate que la acogida también de la gente buena onda, querían hablar con dos matricios directamente, querían plantearle sus quejas o pedirle soluciones a algunos problemas. Y bueno, si usted va a aconsejar, ¿qué me ofrece? Lo encontré... Bueno, lo encontré productivo, educativo, porque a mí todo esto me está enseñando, porque todo esto para mí es nuevo. Esto yo estoy aprendiendo. Yo creo que no es... Hay una escuela de concejales. O sea, uno participa en esto y puede hacerlo bien o puede hacerlo mal. No, pero tú... Bueno, tu experiencia, entonces, con el contacto... me gustó la experiencia esa de ir para allá. Bueno, y pretendo seguir haciendo puerta a puerta hasta cuando... Sigue atendiendo tu negocio también. Sí. Yo vivo de eso. En ambas cosas. Sí. Yo vivo de eso y creo que seguir con eso. No, pero eso también... de dejarlo claro. He tratado de... 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 llevar las dos cosas y se puede. Hay una persona que tiene ese trabajo que está también en los dos ámbitos. Porque de repente hay otros que lo buscan como un trabajo nomás en la concejalía. yo jamás... Tú tienes una cosa a la par. Sí, sí, sí. Eso también. Yo, mis intenciones son si llego a salir ser concejal disculpa, es... La única ambición que yo tendría sería apoyar a mi comunidad. Perfecto. O sea, si tú me preguntas qué, eso sería. Ahí sí, 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 por la lucas. Bueno, a todo el mundo le interesa la lucas también porque estamos con cosas. Pero ambicionar, o sea, postularme por un salario, no. O sea, yo me estoy postulando porque quiero ofrecerme a la comunidad en lo que sea necesario. Pasando al tema de la permanencia de la autoridad. Antes del programa lo conversábamos. ¿Cómo ves tú? ¿Cuánto periodo debería postularse o repostularse un alcalde, un concejal? Sabemos que hay un lucho más en Quillota que va para el año 24 ya de alcalde. La gente lo reelige porque parece que en Quillota lo ha hecho bien. Bueno, pero existe eso. ¿Cómo lo viste? Eso lo veo, mira, a mí me hace ruido un poquito eso porque todos los seres humanos, queramos o no queramos, nos desgastamos. O sea, tú en tu primer periodo estás con las pilas puestas a full. Claro. En el segundo periodo ya las pilitas van a full, pero un poquito menos. Ya en el tercer periodo las pilas se empiezan como a agotar. Entonces yo digo, con suerte dos, tres periodos como máximo. Porque es beneficioso también darle la oportunidad a otras personas. Así es, sí. O sea, viéndolo así, sin menos especial, como dices tú, que hay alcalde que han hecho, bueno, lo que le pasó a Jaime, a Mar, que yo considero que Jaime en sus primeros años lo hizo estupendamente bien, pero también lo conversábamos antes que yo creo que lamentablemente Jaime se desgastó. Entonces, delegó mucho. Claro, porque hay una cosa física también. Claro, o sea, yo creo que eso se pasa en la cuenta. Disculpame, Jaime, si la mujer te parece mal, pero esa es mi visión personal. Así es Juan Carlos. Claro, yo no, no, o sea, a don Patricio Freire, si está un periodo más estupendo y si va a un tercero, se siente con las condiciones. Claro. Pero cuando ya más detrás yo creo que tu marcha es como mucho. Ahora también vas cumpliendo metas y después que haces, digamos. Claro, porque después... Porque el primer periodo, claro, estamos de acuerdo que empieza a terminar lo que el otro no terminó y empieza a desarrollar lo tuyo. El segundo periodo ya está, lo tuyo y lo empieza a desarrollar. Y en el tercero, claro, ahí ya empiezan un poco a agotarse las ideas también. Salvo que haya una renovación, un reinvento prácticamente también de tu asesor, etc. Y aquí en San Felipe tampoco es mucho donde nos podemos dar vuelta. O sea, ¿qué más podemos ofrecerle a la comunidad? A no ser que se vayan desarrollando. El ideal sería que llegaran nuevas empresas, que hubieran mucho más empleo. Pero eso no va en las manos del municipio en algunos casos. Sí, bueno, hay que conversarlo. Yo pienso que ahí el municipio tiene en desarrollo productivo algo que puede lograr más y quizás es una de las deudas que tenemos como municipio en esta administración. Hipertrofiar el área de desarrollo productivo y hacer alianza estratégica con la parte de la empresabilidad. Pero eso se podrá tocar a lo mejor en un segundo periodo. Oye, una de las cosas que se le critica a Patricio es el exceso de asesores. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Te lo has tocado? ¿Le preocupa a la gente eso, no? Que tenga muchos asesores. Porque eso es lo que a otros políticos siempre le critican a Patricio, ¿no es cierto? Que tiene... Que gasta mucho en asesores, en asesores. Para serte franco, yo no sé en realidad cuántos asesores tiene que tener un alcalde. No, pero no la has sentido esa crítica. O sea, sí, la he escuchado que hay mucha gente, pero la gente no sabe ni lo que se... Como que se está hundiendo el municipio con tanta gente adentro. Con tanta gente adentro, sí, puede ser. Mucho peso. Eso es un tema medio delicado, entonces habría que... verlo bien a fondo. O sea, claro, se puede ver de afuera que hay mucha gente trabajando. Pero, bueno, cuando sé que llegó a salir concejal, creo que una de las funciones del concejal es fiscalizar el municipio. Entonces, bueno, si en algún momento hay que fiscalizar el municipio, habrá que fiscalizarlo. Y si hay gente de más o gente de menos, habrá que buscar la solución. O sea, yo creo... elementos frente a la política, digamos. Claro, pero yo no estoy diciendo que en este momento haya mucha o poca gente. Yo creo que si la gente que está, es porque a lo mejor don Patricio la necesita. si es mucha, bueno, habrá que ver si sobra algo. O sea, hay que ver si realmente sobra. Es un tema, ¿no? Pero es un tema, es tema, es tema. La gente, en realidad, tiene razón, lo comenta. ¿Qué has escuchado tú? O antes de eso, ¿tú eres de un partido, eres independiente? que eso no lo manifestaste. A ver, yo soy independiente, o sea, a ver, primero, dos cosas, que a lo mejor a la gente le va a parecer mal. Yo no soy político, no me interesa la política, no me identifico con ningún partido político, no por la situación puntual que estamos pasando ahora, sino que ha sido mi pensamiento de siempre. Ahora yo en estas elecciones, por X razón de, yo soy medio esotérico, me llegó una señal, por decirlo de alguna manera, de un partido político que se interesó en mí. ¿Ya? Si yo quería ir en su lista concejal en las municipales 2016. A mí me causó risa al principio, porque tú me dirás que, ¿a dónde? ¿Yo de a dónde? Que nunca he mostrado ninguna tendencia política. Pero, esta gente que me fue a ver, me lo contaron así, y lo encontré, porque como, volvemos al tema, de que siempre me ha gustado ayudar a los demás, a la gente, y me lo plantearon, y encontré que, que me interesaba. cuando llegamos a la parte de, me hablás, ya me hablaron, quieres ir, ya listo, ya perfecto, ya, entonces tú vas en nuestra lista, ¿de qué lista me hablás? En nuestra lista, del partido, del pro, ¿pero qué significa pro? Progresismo, putz, la palabra la encontré veradillosa, pero que decimos, me creo el rey del progresismo, ¿y qué es el progresismo? Y ahí empezaron los, no, pero no, voy independiente, super independiente, por el pro. Ya, perfecto. Pero, ¿y antes tú, todos tenías una tendencia, tú tenías un corazón? si tú me preguntes, ¿qué tendencia podría haber tenido? La mitad, con la gente, derecha, izquierda, no, 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 no una tendencia así muy marcada. Ya. O sea, si me preguntes, por mi familia, mi familia, casi todo, con tendencia derecha. ¿Pero tú no te identificabas 100% tampoco con eso? No, no me identificaba, fíjate, es que, a ver, me tocó lo del tema, el golpe militar, no lo quiero tocar mucho, pero, para entender más o menos, lo que estoy hablando. Para el golpe militar, yo tenía, 14, 15 años. Ya. En un principio, me pareció, porque estábamos viviendo una situación media extraña, yo lo veía extraño, a los 14 años, en esos tiempos, éramos como más pendejos que ahora, porque a los 14 años, cachan mucho más que uno. Entonces, veía que estaban pasando cosas media raras. Entonces, yo, cuando salió, en mi comandante, vi que era como una solución, yo mirándolo, mirándolo yo como un pendejo, que nos echaba un día a la micro. Bueno, lamentablemente, después con el tiempo, ahí descubriendo cosas que lamentablemente pasaron, ya tú como quité, de disolucionar, de disolucionar, de solucionar, después vino la democracia, y yo no quechaba lo que era la democracia, porque me tocó el gobierno de la Unidad Popular, lo que recuerdo, después el golpe militar, después la democracia, entonces la democracia al principio también es estupendo, pero después empezaron a pasar un tono de cosas, que no entendía por qué pasaban. Y llegamos al momento actual, porque en que estamos en una situación, yo creo que una disilusión, y un desencanto político, que lo han pasado. Ahora lo que te entiendo, es que fueron unas personas a proponerte esto, pero si hubiesen ido a lo mejor personas de otro partido, de otro partido, quizás lo mismo, claro. De hecho me pasó, porque estas personas fueron a hablar conmigo en enero, imagínate. Ahora el PRO, tú no tienes tampoco entonces identificación con el MEO. O sea, que me identificé yo con él como político, es que nunca me interiorizado en su discurso político, es que lamentablemente cae en el saco que están cayendo todos, con temas irregulares. Yo escuché una frase que me gustó mucho, quien está proyectando las elecciones presidenciales, digamos, va a ser una carrera de autos chocados, me pareció súper buena la metáfora, digamos, porque todos los que van tienen sus yayas, unos más, unos menos. Entonces Mayor, un sociologo, dijo, esta va a ser una carrera de autos chocados. Ojalá que no, porque... Es que va a ser así, porque el guillé puede ser a lo mejor una sorpresa, si es que se postula como alguien un poco más libre de yayitas, digamos. Pero bueno, tú a lo mejor perteneces a algún partido político y tú debes ser mejor que yo, cómo funcionan los partidos políticos adentro, cómo manejan toda la situación. Sí, sí, no participo contigo, que no es tampoco de mi mayor agrado, el manejo actual. El manejo... O sea, hay un par de personas que conducen todo el tema y... y chao. El resto están ahí figurando. Eso... A ver, todas estas cosas que yo hablo son cosas totalmente personales. No es que yo represente a alguien o alguna institución o algo, este... No, es una opinión personal. No, por eso no entendí, hay que ser agradable que si hubiese vivido otro partido que tú se le pedió, hubiera sido la misma reacción. A lo mejor la aceptación habría sido la misma, claro. El director, ¿cuánto nos queda de...? 15. 15 segundos. Nos queda harto tiempo todavía. Sí, Oye, hablando de un poco... Seguimos... Me interesa un poco de dibujar la imagen... Te quedaste pegado. ¿Tú lo inventás y se te ocurre o vas siguiendo algunas líneas por ahí? No, ninguna tendencia. Lo que pasa es que a mí me gusta la moda. Trabajo en la tienda, Bueno, a todo esto, después del otro negocio que tuve, a mí siempre la ropa me apasionó, así que estoy en mi salsa. O sea, yo viajo un par de veces a Sao Paulo, un par de veces al año, a Sao Paulo, a las colecciones, y eso me siento ya como... ¿no? En la salsa. Aparte que conocí gente muy entretenida, con una visión de vida... Bueno, gente distinta. Y... no, y si... lo que te decía recién, no sigo tendencia, me gusta marcar mi propia tendencia, mi propio estilo. Y sabes tú que me parece, es que va a ser medio idiota lo que va a decir, pero hace un par de meses atrás, fui invitado a un matrimonio a Argentina, y yo fui con la ropita que uso aquí, por la ropa que... Oye, los argentinos, tú sabes que como son de canchero, y luego a ellos les importa nada, oye, se acercaban a felicitarme. Oye, qué buena. Yo decía, aló, qué onda. O sea, oye, que... tú soy... me decías ser arquitecto, me preguntaba si trabajaba en la televisión. Oye, buena. Entonces, me empecé a crear como el cuento, porque que la estaba llevando. Va a ser el concejal fashion, ¿verdad? No sé, ojalá llegue a concejal primero, después lo fashion. Oye, hablamos un poco del temor, bueno, interesante tu recepción en la gente, pero otro cuento es que vayan a matar a esas personas que se reciben bien en su hogar, digamos. Yo insistí demasiado. ¿Cómo ves esa parte? Yo insistí mucho en... Mira, voy a un programa en la Radio Líder, todos los días jueves, y siempre digo lo mismo. Insisto a que la población vaya a votar. Si no, vamos a quedar igual que... o como estamos. A lo mejor no van a ir a votar porque están felices como están. Ajá. Pero yo creo que sería una buena alternativa que fueran a votar. ¿Y cuando dices eso, cómo escuchan las contras transferencias, lo que te responde la gente? Porque yo creo que lo escucha un poco lo mismo. Yo te voy a hacer pienso en cero. ¿Sabes lo que me dicen? Yo voy a votar por los políticos. Yo voy a votar exclusivamente porque hay tú. Ya. Y lo que te comentaba anteriormente. Sí. Yo le decía, bueno, si no importa, no importa que no vaya a votar por mí, pero anda a votar. Yo me recuerdo que antiguamente, cuando las elecciones eran obligatorias, yo me sentía, pero ese día, ansioso, nervioso. Era un deber cívico como tan importante para mí que yo, ¿en qué momento se perdió ese encantamiento de que no quieres votar? Claro. No sé en qué momento se perdió la gente ya. Si no estamos de acuerdo con el gobierno actual, bueno, vamos a votar para cambiar el gobierno. Pero si no vamos a votar... Bueno, un poco lo decías tú al principio, cuando se pierde la confianza, se pierde la confianza. Eso, pero teníamos que votar para elegir a la persona que nosotros nos producen confianza. Correcto. Es que es un poco el lema de algunos candidatos, ¿no es cierto? Que doy confianza, etcétera. Sí, pero tampoco tan... Eso puede ser, ¿no? Por ahí podría ser un poco el tema de la confianza auténtica, digamos. Mi slogan es más... O sea, no había su slogan. esto es lo que sea. No, no, si lo inventé, pero según lo entendido dijeron que era muy payaso, muy de payaso. Pero mi slogan al principio era dejate sorprender y que yo saliera así de una caja de esas cajas que saltan monos. Entonces, ¿qué se hace con mi campaña? Sorpresa, porque mucha gente se ha sorprendido de que yo vaya de candidato. ¿Y por qué no fue así? Porque lo entendido, lo entendido, encontraron que se iba a malinterpretar y iba a ser poco serio. Ya. que mi campaña iba a perder credibilidad y no iba a ser seria. Ya. Pero yo igual cuando tengo oportunidades de decir, déjense sorprender, aquí vamos. Pero ¿no faltará a lo mejor un poco de locura en esto? Tanta seriedad. Yo creo que sí. Yo creo que siempre falta, o sea, siempre hay que poner un poquito de humor en las cosas. Sí, yo comparto eso. El humor es muy importante. Mandando mensajes a tus asesores que hay que dar un poco de libertad, digamos, a estos procesos. Yo me salió de todos los esquemas de los otros candidatos. he tratado de hacer mi campaña. Yo te he hecho con un papelito y con un perfilito. Exactamente. Hay una austera porque no va a gastar plata que no tengo. Después, cuando he participado en algún tipo de evento que te invita al municipio, me mantengo más atrás, o sea, me alejo un poco de... siento como que uno se empieza como a vender. Ya, interesante eso, ¿no? Eso a mí no me gusta mucho. Yo, si alguna señora se me quiere acercar a saludar, yo encantado. Pero yo acercarme con toda patudez a una persona que no me... Yo soy un medio pudoroso, que no me conoce y abrazarla y darle como todo el amor, que esto es falso, no va conmigo. Pero tú puedes salir espontáneo, ¿no? Me puedes salir espontáneo, pero... que quiero estar por mí estupendo, yo le agradezco a la gente que me están apoyando. Pero fíjate que la gente se da cuenta de eso. Se da cuenta cuando tú estás en la falsedad o no. Sí, lo sé si. Yo pienso que la gente tiene esa sensibilidad de saber cuándo te miran al ojo de verdad, cuándo te acercan a una persona. ¿Cómo tú te das cuenta como candidato que la persona te está recibiendo bien? ¿Cómo tú lo sientes? Es que somos personas, ¿tú sientes cuando alguien te mira feo, te mira mal, te pone cara aburrido, no se interesa lo que estáis conversando? Hay algo en la esencia de los seres humanos que la tenemos como inherente, como de nosotros. O sea, entonces... Yo pienso así, yo me doy cuenta cuando alguien está con una cara a ciertos metros, poco menos que mirando la hora hasta cuando vaya a estar acá. Sí, puede ser eso. Pero hay esos que están como, te toman su tiempo, te miran, te esperan. Claro, bueno, a lo mejor yo he cometido errores, pero lo hacía con la mejor de la intención. No, pero yo estaba bien como lo dices tú, porque es ser una oferta... Más intimidar... O sea, entrar a... Ahora, lo que sí veo es que tienes que mostrarte para que la gente sepa que va. Es que a eso es a lo que iba, porque claro, eso me juega un poco en corte. Te he visto en algún evento como en un rinconcito como menos. Mi manera de ser es así, yo soy así en la vida. Me gusta pasar piola, aunque me vista como me vista y llame la atención, pero así de allá. Pero es que lamentablemente para ti, yo creo que estás en el momento en que tienes que tener un poco más de exposición, así lo veo yo. Sí, sí, no sé. Como por lo menos para que la gente sepa que vas a este proceso. Me encontré con personas que no sabían que iba a... de candidato. Bueno, este programa a lo mejor va a empezar a mejorar un poco la meta que se va a ir aprendiendo. suceder o a lo mejor me va a juzgar en contra. Bueno, yo lo único que les digo... La gente en la que este día va a votar y va a juzgar. Yo lo único que le puedo decir a la gente es que yo soy así. No ando vendiéndome, no ando comprando, nada. O sea, las personas que quieran votar por mí, yo encantado a la disposición de ellos y vamos, que se puede y dejarse sostener nomás. Y no necesariamente hay que ser político para tener un puesto ahí en consejo. Ya basta de político, cambiamos... ¿Tú me cagaste? No, pero me refiero a que... Hay que darle la posibilidad a todo el mundo. Defílete, juzguemos un poco sobre eso ocurriendo porque yo también no soy como procesado así de preguntas y cosas. Tres cualidades, tres palabras que sean cualidades en Juan Carlos. Ponte tú, no sé, para decir algo con estirar, no sé. ¿Qué cosas? Soy demasiado confiado, que ya lo hemos dicho. Soy demasiado bondadoso y soy muy... A ver, ¿cómo decirlo? Me gusta acoger a la gente. Ya, ¿sí? Me gusta acoger a la gente y fíjate que tengo... No sé si tengo un... Llega en el negocio o en el otro negocio también me pasaba lo mismo. Yo llegaba a tal nivel de relación con mis clientes que se formaban amistades que duran hasta ahora y pasaba la parte venta a segundo plano y se transformaba en un diálogo, una intimidad ya con el cliente. empezábamos a ser amigos y pareciera ser que tengo como un poder de que yo le transmito confianza a la gente y me encuentro unos problemas que después de que salimos menos que yo... Eso es lo que te digo. La gente se da cuenta. Todo lo escucha. Entonces tengo esa capacidad de escuchar a la gente y no sé si la respuesta que le doy son las más indicadas pero trato de ser lo más... A veces las personas solo con las que se han escuchado ya tienen un premio. Falta mucho. Sé tú que eso falta mucho. ¿Y cuáles son las tres... Pegamos el juicio negativo. ¿Cuáles son las tres cualidades negativas? Negativas que soy medio... En dormir long. Mi siesta no se puede decir que es negativa pero tengo que dormir la siesta todos los días. Soy un poco maniático ya a mi edad 59 años. ¿Qué más? Soy desordenado. Soy muy desordenado en todo sentido. En sentido de plata, en sentido de mi casa, dentro de mi casa es un desastre. Yo creo que mi ancestro esos que vivían en carpa yo creo que lo tengo marcado en mi apartamento porque es un desastre. Y no sé por lo negativo la gente lo tendría que decir porque... Esas son las... Como definición tuya. Claro. Interesante. Pero es bueno tener una camarita en que uno se mira también para... No, yo me miro todas las noches. Saber cuál es la... Lo que estábamos hablando antes cuál es la oferta que tenemos honestamente hacia las personas. Yo como digo soy medio místico y me veo todas las noches me hago mi... mi resumen del día. ¿Y si no sale Juan Carlos? Si no sale yo sigo en mi tienda que... ¿Pero vas a seguir en el mundo político? No, no, no. Si esto es un... No lo quiero decir un humorada para que no se sienta como que... Como que está la idea seguir si no sale no es la idea. ¿Me está mostrando no lo entendí el director? ¿Qué significa? Notas. ¿A quién? Ah, está mostrando las imágenes. Están media repetidas las imágenes, sí. ¿Cómo? ¿Y cómo las ve? Ah, porque está mostrando ahí al señor Cornejo Notas al señor Cornejo me está diciendo el director que parece que como yo nos vimos este programa habitualmente parece que lo hacen habitualmente así. A ver, ¿yo tengo que poner Notas? Tú tienes que poner Notas Supongo que se referirán a su parte política o personal. No, político. Política. Yo considero que podría ser un buen elemento. Mi nota podría ser un... Lo que... Es que ya saliéndome de la parte política yo creo que Eugenio ha caído mucho en... en descalificaciones innecesarias. Perfecto. Entonces, para él yo creo que me... con mucho respeto a Eugenio un 4 pero con buena en buena onda. Bueno, ya. Perfecto. Este es un juego de verbo. Esta sí que es una humorada. Sí, sí. ¿Y tiene el director otra imagen? ¿Quién más? Ah, puso a Jaime. A Jaime Amar. ¿A Jaime Amar? Ya hablaste tú un poco de él. Sí, a Jaime Amar yo en sus tiempos le pondría un 7 si lo hizo bien al principio. Ya. Para el final. O sea, si se cae el promedio teníamos un 6 un 6,5. Ah, buena nota. Pero bien. Bien aprobado. Lo que pasa es que al final nomás se desgastó. Pero yo creo que tuvo una buena... Perfecto. Una buena... Tenemos otra directora, otra imagen. Me la voy a poner a mí mismo. No, puedo decir a Patricio. A Patricio Freire. A Patricio Freire. ¿Qué nota le pongo? No le voy a poner una nota muy alta porque con el ego que tiene este se me va a ir para... O sea, ¿para dónde? Para ir a la nube. No, yo ya hablando más en confianza con Patito que lo conozco. yo creo que se merecería un 7 pero lo voy a poner para puro molestarlo lo voy a poner un 5,8. ¿Cómo te quedó loco? Déjate sorprender. Pero también es buena nota. Sí. Ahí salen los generosos los bondados en el juego. La última. La última es de nuestro director Don Danilo. ¿A quién viene? ¿Se pusieron una foto como hace 10 años está o no? Patricia Boffa. Pérense tuya. A ver. Lamentablemente no la... O sea, no la conozco. O sea, a ver. No, 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 a ver. Si tuviera hay que ponerle una calificación por, 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 es que le pondría una mala nota. Ya. Porque, o sea, no sé, no sé por qué, pero, no sé, le pondría como un 2,5, 2,53, ponte tú, una cosa así, pero, es, es un juego sin una patricia. Estamos jugando. Oye, cuando uno está en campaña, lo que siento, los peores enemigos son tus compañeros de lista. Porque, ¿cómo lo has vivido tú? No, no lo sentió así. ¿Andado bien? Sí, al contrario. Ya, apoyo, salen juntos, o, por lo menos, comparten experiencia. El domingo salimos juntos, andaba a Pradena, que es de mi lista, y andábamos, sí, relativamente juntos. Perfecto. Bueno, buena onda eso, ¿no? Sí. Bueno, es lo que, de repente, se vive comúnmente. Sí, sí. Porque, como es una competencia entre los mismos miembros de la lista. Sí, no, es que sé que yo creo que la lista nuestra es bien como transversal, hay para todos los gustos. Perfecto. Bueno, ya nos están diciendo que ya se nos fue esta hora rápidamente. Ahora estamos pasando un ambiente. Estamos pensando. Entonces, bueno, te invito, tu cámara está ahí al frente, para dar algún par de, de palabras, de pensamientos, a lo mejor. Primero, para decir, ¿por qué tienes que votar por ti, pa? Primero, quiero hacer un brindio por la comuna y salud. Saco, chinchín ahí. Eso. Eso. Vamos. Y solo quiero decirle a los vecinos, a la comuna en general, que, si quieren votar por mí, yo se los agradezco. Estoy a vuestra disposición. lo que necesiten, si no estoy en el municipio, me pueden ubicar en mi tienda, ahí en la calle Salina, que está a media cuadra del municipio. y déjese sorprender, porque a lo mejor van a encontrar un buen amigo o alguien cercano que los va a poder ayudar. Salud. 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 Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar en este programa de Todo un poco. y, bueno, invitar a los vecinos a que realmente se acerquen a la urna el día de las votaciones, porque es importante manifestar nuestra opinión. y, bueno, elegir a la mejor persona que nosotros pensamos que nos va a representar. Así que, gracias, Juan Carlos, por esta hora dedicada a San Felipe. No, te agradezco a ti, Rodolfo. Muy buenas noches, y nos estaremos viendo en otro programa. ¡Gracias! ¡Gracias!